Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Antes de ir al tema de la clase de hoy, los voy a invitar a que pasen por un canal muy interesante, luego de que vean este video, pasen por un canal muy interesante que se llama Boxing Network, donde comparten videos de diferentes temas y están dando clases de biología. El canal de Boxing Network es el canal de mis hijos, les voy a dejar el link en la cajita de información. El tema de la clase de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre mezclar, batir y mezclar de forma envolvente? Hay varias personas que me han preguntado si mezclar y batir es lo mismo o hay alguna diferencia. Entonces en la clase de hoy vamos a decir cuál es la diferencia. Cuando en una receta te dice que vas a mezclar los ingredientes, ¿qué significa? Pues es que vas a unir los ingredientes de manera que se distribuyan uniformemente. Por ejemplo, mezclar los ingredientes en una receta puede ser pues mezclar los ingredientes secos. Ejemplos de ingredientes secos son la harina, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, el azúcar, la sal. Esos son ejemplos de ingredientes secos que puedes mezclar en una receta. ¿Y cómo lo vas a mezclar? Pues puedes mezclarlo, por ejemplo, aquí yo tengo este recipiente de envase y puedes mezclarlo, por ejemplo, con una cuchara, lo puedes mezclar, lo puedes mezclar con un tenedor, lo puedes mezclar con un batidor de globo así como este. Ahora, también lo puedes mezclar con las batidoras eléctricas, así como esta de mano o esta profesional. La diferencia es que lo vas a mezclar a velocidad lenta. ¿Ves? Esa es la diferencia de mezclar los ingredientes. Ahora, si en una receta te dice que vas a batir los ingredientes, pues ya estos ingredientes los vas a unir y los vas a batir de forma rápida. Son ingredientes que requieren ser batidos de forma rápida. Como por ejemplo, cuando vas a batir las claras a punto de merengue, pues las claras requieren que las batas rápidamente, o sea, velocidad rápida, ¿verdad? Para que alcancen el nivel de punto de merengue. Es un ejemplo. O también, un ejemplo es de que vas a batir, que te dice en la receta, que vas a preparar un pastel o un bizcocho y te dice, y ahora una vez mezclé los ingredientes, o sea, uno de los ingredientes, quiero decir, y los vas a batir, pues significa que los vas a batir de forma a velocidad rápida, que esos ingredientes se unan y entonces esos ingredientes se activan y cumplen su función. Para batir, lo que vas a utilizar, pues vas a utilizar las batidoras, que es lo más rápido que puedes batir, que es batidora de mano, así como esta, batidora profesional. Y también puedes utilizar el batidor de globo, así como este, pero sabes que entonces tienes que batir rápidamente y pues como lleva un poquito más de esfuerzo y energía. Así que yo siempre les recomiendo, pues sí, para batir y eso, pues utilicen las batidoras eléctricas. Por ejemplo, esta de mano o esta. Si no tienen esta, que es la más batida profesional, pues hagan con esta. Porque yo cuando empecé, empecé así, empecé con mi batidor así, como este, y lo hacía con el tenedor y eso, para mezclar y eso. Y después adquirí esta batidora y poquito a poco, pues fui juntando mi vinielito y entonces pues que pude adquirir esta otra batidora. Así que, ¿verdad? Uno empieza así poco a poco, ¿verdad? Así es como se empieza. Y entonces ahora, cuando una receta te dice mezclar de forma envolvente, pues ya esta mezcla de forma envolvente no es lo mismo que mezclar. Ya aquí varía, hay diferencias. ¿Y por qué? Porque vas a unir los ingredientes y lo vas a mezclar de forma envolvente. Por ejemplo, le voy a dar la demostración, aquí están, echamos los ingredientes. Y vas a hacer así, y vas a mezclarlo de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Hasta unir los ingredientes. No es así, ¿verdad? Es de abajo hacia arriba hasta unir los ingredientes. Te ve un ejemplo de mezclar de forma envolvente un ingrediente, o sea, dos ingredientes. Es que cuando vas a añadirle las claras a punto de berengue a la masa, que la vas a añadir, pues le echa las claras ya, ¿verdad? Que están a punto de berengue y la vas a unir de esta manera. Ahora vas, ¿ves? De forma envolvente. Porque no queremos que estas claras que ya subimos, ¿verdad? Pues que se bajen. Y esa es la razón de ser, de forma envolvente. ¿Ves? Pues otro ejemplo de otro ingrediente que se mezcla de forma envolvente es la crema batida. La crema batida, cuando la vas a añadir, también lo mismo es de forma envolvente. ¿Y qué puedes utilizar para, utensilios para mezclar de forma envolvente? Pues puedes utilizar, pues una cuchara, o puedes utilizar, pues una espátula así como esta. Yo prefiero la espátula, ¿ves? Y así mezclamos de forma envolvente. Así que, ¿ves? Como ustedes pueden observar, pues cada uno, pues tiene su diferencia, ¿ves? Que son muy importantes, ¿verdad? Va a mezclar, batir o mezclar de forma envolvente, muy importantes en la repostería. Bueno, espero que esta información les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir este video, ¿verdad? Con familiares y amigos para que también aprendan sobre las clases de repostería. Preparamos esta clase con mucho amor. Mi familia y yo las preparamos con mucho amor para todos ustedes y los espero en la próxima clase.